El propio mercado ya se está dando cuenta que los modelos de reparto actuales están dejando atrás el formato de furgonetas o vehículos de mediano porte. Las empresas dedicadas al delivery en la actualidad ven con buenos ojos los vehículos pequeños como motos. Urbit, empresa sueca que opera desde 2022 en España, está imponiendo su modelo con bicicletas y triciclos eléctricos, con un porte robusto para realizar este tipo de delivery y sin un problema para el tráfico, además de ser una opción sostenible para el ambiente. Antes de eliminar la contaminación, el objetivo de Urbit es evitar el tráfico de las grandes ciudades, añadiendo bicis u otro transporte viable y evitando los coches de combustión. Las zonas de bajas emisiones están suponiendo un desafío para los modelos de reparto tradicionales y, sin lugar a dudas, están empujando al sector a buscar soluciones más sostenibles, al menos para estas zonas con limitaciones. De todas formas, queda mucho por hacer para llegar a acometer el cambio estructural necesario que dé respuesta a los crecientes problemas de las grandes ciudades.